Exigiendo una investigación en profundidad a las autoridades sobre lo ocurrido en carreteras de La Guajira con los jóvenes John Heider, Castro Osorio, Jorge Luis Castro Gómez e Iván Alfredo Hernández Rojas, se encuentran los familiares en Valledupar para esclarecer su muerte. En el barrio San Martín y Las Manuelitas, dos sectores populares de la ciudad, los familiares de los menores de edad están en total desconsuelo, mientras aseguran no aceptar la explicación o estar conformes con la hipótesis del accidente. Aunque no quisieron entregar declaraciones a los medios de comunicación, dijeron que muchas de las cosas no cuadran y que piensan que pudieron haber sido asesinados en otros lugares y arrojados sobre la vía. Los cuerpos de Iván Alfredo Hernández Rojas, de 16 años, y John Heider, Castro Osorio, de 17, llegaron a Valledupar la noche de este viernes, mientras que el de Jorge Luis Castro Gómez fue trasladado hacia el municipio de Fonseca, de donde era oriundo y donde será sepultado. Un familiar de John Heider, Castro Osorio, dijo extra micrófonos que fueron seis los jóvenes que partieron hacia Rihuacha para darse un baño en sus playas el pasado martes con el objetivo de regresar el miércoles. Se dividieron en dos grupos, pero estos tres nunca aparecieron. Solo volvieron a tener noticias suyas por las señales que entregaron las autoridades, como tatuajes, morrales y la ropa que llevaban. María Guadalupe Cantillo, abuela de Iván Alfredo Hernández Rojas, dijo que del joven no volvieron a tener noticias desde el lunes cuando salió de su vivienda en Tierra Prometida, hecho que les pareció muy extraño porque él siempre se comunicaba de manera permanente. También afirmaron que ellos se acostumbraban a viajar en tractomulas a acompañar a su equipo junior de Barranquilla, por lo que no creen la versión del accidente. Los cuerpos de los tres jóvenes fueron hallados muertos la mañana de este jueves en la vía que de Rihuacha conduce a Valledupar. Gracias por ver el video.